La moción que nació de un grupo de pescadores de la zona con el patrocinio del abogado Rodrigo Cruz y el respaldo del diputado de C. Víctor Torres, fue acogida por los tribunales de San Antonio, lo que significa que a partir de ahora el buque Aquilius no podrá abandonar aguas jurisdiccionales del país. Ello se traduce en pérdidas millonarias para la empresa a cargo de la embarcación, tanto por no poder viajar a cumplir con sus compromisos en otros puertos del mundo. Con esta medida se busca asegurar la comparecencia de la empresa ante eventuales acciones judiciales. Los tribunales de San Antonio han acogido la solicitud que se interpuso mediante el abogado Rodrigo Cruz y un grupo de ciudadanos de San Antonio solicitando el arraigo precisamente de la nave. Hoy día está en esta condición, no puede salir de los mares territoriales de Chile, entendiendo que de esta manera uno puede facilitar todo lo que significa desde el punto de vista de la investigación que está llevando tanto la Armada de Chile con el sumario que ha instruido, como también las eventuales acciones legales que se puedan determinar a propósito del derrame de petróleo. El parlamentario adelantó que a partir de ahora se espera el resultado de los sumarios de la Armada y estudiar las futuras acciones legales por el daño irreparable que el derrame ha generado en el ecosistema. La situación que ocurrió en la bahía de San Antonio es una situación grave y hay que esclarecer precisamente los responsables porque el daño del ecosistema que realiza el derrame de este combustible, que no es diésel propiamente tal, sino que es un combustible que es una mezcla, digamos, mucho más tóxica, que es el IFO 380, significa obviamente algo que puede ser irreversible y daño tanto al ecosistema como también, lo hemos dicho innumerables veces, a la labor que realizan nuestros pescadores artesanales fundamentalmente. Los 1.200 litros de petróleo derramados en el sitio 8 se transforman en el segundo episodio ambiental de gravedad que ocurre en la zona, luego que tras el terremoto del 27 de febrero, la empresa Vopac derramará fenol tras la rotura de un ducto a causa del sismo.